Buenas gente de YouTube, bueno acá viendo el último video de Duxativa Soy un cerdo, es clima Perú surco, es de noche Acá me hice un poco de pino, es muy típico en Perú comer de pino con limón Un poco de agua, y esto acá viene a ser un poco de sangrecita con papa Y un cacao de pollo con canchita Bueno, si está un poco sucio, mami, esta huevada Yo sé que tengo que limpiarlo, pero ya será más tarde Está genial Duxo Yo sí lo voy a apoyar con mi like para que haga sus videos Como ven acá ya le di like Acá, perdón, listo Bueno, nos vemos gente, suerte